Y el que sonar la canción, que cada paso te va, si esta mano la libra, me voy a morir peñando, y lo descanse, con el fin que se ha, y estoy dando aquí a la ley, que me quiera clavar, hay mucha guerra a las caras, contamos esa bandera, empergizamos la ojo, mientras que es campanillas, y el paciante, colgado en las bicicletas, y andando dentro del tin, que eres social y sus pies, Dicen que son de la... Gracias.